Queremos encontrar el cociente de estos dos números escritos en la base 16, y queremos que el cociente esté en la base 10. Entonces, para hacer esto, convertiremos ambos números en la base 16 a la base 10 y luego encontraremos el cociente. Como tenemos una base 16, los valores de posición son potencias de 16 como se muestra aquí. Comenzamos con el dígito más a la derecha, tenemos 16 a 0 en el valor posicional, luego tenemos el valor posicional del 16 al primero del 16, luego tenemos el valor posicional de 16 cuadrados o 256, y así sucesivamente. Comenzarnos convirtiendo 3F7 base 16 en base 10. Observe como tenemos un 7 en el valor posicional de unidades, y F en el valor posicional de 16 segundos, del cual hablaremos en un momento, y un 3 en el valor posicional de 256 segundos, lo que significa 3F7 base 16. En base 10 sería igual a 3 veces 256. Y para cualquier base mayor que 10, para evitar la confusión de tener un número de dos dígitos en un valor posicional, una vez que llegue a 10, representará 10 con la letra A, para 11 usamos B, para 12 usamos C, y así sucesivamente. Entonces, debido a que tenemos una F en el valor posicional de los 16, eso significa que tenemos 15-16. Entonces tenemos más 15 veces 16. Más 7 por 1. 3 veces 256 es igual a 768. Más 15 por 16 es igual a 240. Y, por supuesto, 7 veces 1 es 7, entonces la suma es igual a 1015. Lo que significa que 3F7 base 16 es igual a 1015 base 10. Y ahora convierta 23 base 16 en base 10. Entonces, para 23 base 16. 16. Tenemos un valor posicional de 2 en los 16, y un valor posicional de 3 en los. Entonces 23 base 16 en base 10 es igual a 2 veces 16 más 3 veces 1. Y por lo tanto 23 base 16 es igual a 3 veces 16 más 3 o 35 base 10. Lo que significa que este cociente es igual a 1015 base 10 dividido por 35 base 10. Entonces ahora encontraremos el cociente en la base 10, 1015 dividido entre 35. Hay 2 35 en 101. 2 veces 35 es 70. Esta diferencia es 31, baje los 5, y hay 9 35 en 315. 9 veces 35 es exactamente 315. Observe como tenemos un resto de 0, lo que significa que este cociente es igual a 29 base 10, o solo 29. O solo 29. Espero que hayas encontrado esto útil.